Buenas tardes, vamos a proceder a la grabación de un ejemplo de realidad aumentada. Poden ver que es algo relativamente sencillo, para lo cual hay que disponer de un ordenador con una cámara web conectada y a partir de ahí disponer del software necesario que se puede encontrar en muchas páginas en internet de forma gratuita. Lo primero que hay que hacer es bajar algún código similar a los códigos QR que ya conocemos y este código al mostrarlo a la cámara va a activar todo el proceso. Así que yo he tenido ya la precaución de imprimir en papel este código y voy a proceder a mostrarlo a la cámara en este momento. Observen la pantalla y verán aparecer una serie de imágenes que estaban pregrabadas pero que se van a activar en el momento en que se inicie esta secuencia. Observen que sale esta broca desde el punto central en el momento en que la cámara ha detectado el código. Como ven, esto es una muestra muy sencilla de las posibilidades de la realidad aumentada.